Ya viene de regreso don Adán Su gente se alista pa' festejar Los malos tiempos son pa' superarse La frente en alto y puro pa' delante El trato y el respeto son sus bases Por eso es que él es grande entre los grandes Y en tierras de Chihuahua yo he nacido Entre cerros, arroyos... ¡Gracias!